La ruada, la vincia en la pequena, y a su abarca La vincia en la pequena, y a su abarca La ruada, la ruada, la vincia en la pequena, y a su abarca La ruada, la vincia en la pequena, y a su abarca La ruada, la ruada, la vincia en la pequena, y a su abarca La ruada, la vincia en la pequena, y a su abarca Morante esta de Galicia, se abrimos al hallando allá A mí sin ir a robar desde la puerta a la su casa A quien robara, 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 a mí siempre creen Y a su mamá, robara, a mí sin ir a robar desde la puerta a la su casa A quien robara, robara, a mí siempre creen Y a su mamá, robara, a mí sin ir a robar desde la puerta a la su casa A quien robara, robara, a mí siempre creen Y a su mamá, robara, a mí siempre creen Y a su mamá, robara, a mí siempre creen Y a su mamá, robara, a mí siempre creen Es tu haba, tu haba, tu haba, tu haba, tu haba, tu haba. Cámin chépe que ya es tu haba. Es tu haba. Gracias.